Bueno, ya estamos en vivo Bueno, bienvenidos a todos Vamos a dar inicio a la defensa de tesis doctoral De la licenciada Victoria Arias Vamos a empezar con la lectura del acta que habilita esta instancia En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 23 días del mes de abril del año 2021 Siendo las 11 horas y 30 minutos Se reúnen a través de videoconferencia Los doctores Alejandro Miguel Viale, Raúl Ricardo Raya Y Paula Andrea Vincent Quienes en calidad de jurado Deberán dictaminar sobre el trabajo de tesis doctoral Presentado por la licenciada en biotecnología Victoria Josefina Arias Titulado Estudio del fenotipo termosensible de una mutante doble SVMA-TOL-C de Escherichia coli El cual fue desarrollado bajo la dirección del doctor Raúl Armando Salomón Para optar al grado académico superior de doctora en bioquímica Se encuentra presente también la doctora María Lucila Saavedra Quien representa la comisión de supervisión De acuerdo a la reglamentación vigente Asimismo, se hace constar que la presente defensa La presente defensa se enmarca en los términos de las resoluciones Del Honorable Consejo Superior de la UNT Número 2558 de 2012 y 738 de 2014 Así como en la resolución rectoral número 159 de 2020 Sobre la validez de los actos y procedimientos de educación a distancia En el ámbito de la UNT Durante la suspensión de actividades presenciales Por el aislamiento social preventivo y obligatorio El jurado determina la aceptación de dicho trabajo Procediéndose de inmediato a invitar al aspirante A sostener su tesis doctoral en sesión pública Y solerne y firma para constancia Bueno, damos paso entonces a la presentación de Vicky Mucha suerte y muchos éxitos, Vicky Muchas gracias Buenos días, mi nombre es Victoria Aria Y voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral Titulado Estudios del fenotipo termosensible De una mutante doble SBMATOL-C de Escherichia-Cov Este trabajo de tesis fue realizado Bajo la dirección del doctor Raúl Salomón En el Instituto de Química Biológica Doctor Bernabé Bloch De la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia De la Universidad Nacional de Tucumán Y en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas Insidio Dependiente del CONICET y de la UNT La mutante doble, objeto de estudio en este trabajo Carece de las proteínas de membrana SBMATOL-C SBMATOL-C es una proteína de la membrana interna De Escherichia-Coli de 406 aminoácidos Y está involucrada en el ingreso a la célula De péptidos antimicrobianos estructuralmente muy diversos Como las microcinas B17 y J25 Bleomicina, péptidos eucarióticos ricos en prolina Sin embargo, hasta el momento La función fisiológica de SBMA permanece desconocida Se postuló que la molécula contiene ocho dominios transmembrana Y que la forma funcional es la de un homodímero Además, el gen SBMA se reportó que forma parte del regulón sigma E El cual se activa en respuesta al choque térmico Y ante un estrés extracitoplasmático Y también se propuso que el gen SBMA Es inducido por el sistema CPX Que es también uno de los sistemas de respuesta A estrés de membrana Con respecto a la proteína TOL-C Se trata de un conducto trimérico de Escherichia coli Que comprende un canal en vagil beta Que atraviesa la membrana externa Seguida por un túnel de hélices alfa Que se extiende en el periplano Esta proteína forma parte de varios sistemas de flujo Que exportan xenobióticos Como por ejemplo detergentes, colorantes, antibióticos Solventes orgánicos, entre otros Y también la proteína TOL-C Interviene en la exclusión de compuestos propios de la célula Como el sideróforo entero bacteriano También se propuso que TOL-C Podría estar involucrada En la exclusión de metabolitos tóxicos Previniendo su acumulación Investigaciones previas de nuestro laboratorio Demostraron que la combinación de las mutaciones SBMA y TOL-C En Escherichia coli Conduce a dos fenotipios Por un lado disminuye la resistencia tetraciclina Codificada por el transposón TN10 Y por el otro lado la mutante doble No forma colonias aisladas En medio LV a 42 grados centígrados Ambos fenotipos son expresados solo en medio sólido Y las mutantes simples No presentan ninguno de estos fenotipos En el presente trabajo nos centramos en la termosensibilidad Para la formación de colonias Y trabajamos con la mutante denominada JV101 La cual deriva de la cepa MS4100 Y posee lesiones en los genes SBMA y TOL-C Al comienzo de este trabajo de tesis Encontramos que el fenotipo termosensible Podía ser revertido por la adición al medio De hierro, de catalanza Y de un factor difusible liberado por cepas Escherichia cólica 2 El hierro es un elemento esencial para los organismos Ya que cumple un rol fundamental En muchos procesos biológicos importantes Sin embargo, en condiciones aeróbicas El hierro se encuentra en su estado férrico El cual es extremadamente insoluble Y además es potencialmente tóxico Debido a su tendencia a catalizar La generación de radicales libres Por lo tanto, con el fin de alcanzar Una homeostasis del metal Los organismos deben balancear Su necesidad de incorporar hierro Eficientemente del ambiente Con el manejo cuidadoso De los niveles de hierro libre intracelular Las bacterias, al igual que otros organismos Han desarrollado mecanismos De adquisición de hierro Entre los cuales podemos nombrar A los sideróforos Que son sustancias quelantes de hierro extracelular Producidos y excretados En condiciones de Limitación de hierro Son sustancias de bajo peso molecular Y se caracterizan por su especificidad Y elevada constante de afinidad Por el hierro férrico También en condiciones anaeróbicas O microerofílicas Y o bajo pH El hierro se encuentra en su forma Ferrosa Lo cual es mucho más soluble Que la forma férrica Y es transportada De manera particular Por el sistema feo También se estableció La existencia De sistemas de transporte De hierro De baja afinidad Utilizados Cuando hay suficiente hierro En el medio Sin embargo Hasta el momento Estos sistemas No han sido aún Descritos con claridad En el caso de Escherichia coli Se propuso que intervienen Transportadores Con especificidades Por otros metales O catió Con respecto A los sideróforos La enterobactina O enteroquelina Es el sideróforo nativo De Escherichia coli K12 Y es considerada El sideróforo Más potente Descrito en la naturaleza Con una constante De afinidad Por el hierro pérrico Muy superior A la de la mayoría De los sideróforos La molécula Consta de Una estructura Cíclica Formada por Tres unidades De 2,3 Di hidroxibenzoyl Serina Unidas entre sí Por enlaces lactón Y la coordinación Del átomo de hierro Se realiza a través De los átomos De oxígeno Presentes en los Tres grupos Catecoles Funcionales Que posee la molécula Permitiendo Reformar un complejo De coordinación Hexadentado Con el hierro La biosíntesis De enterobactina Se lleva a cabo En el citoplasma De Escherichia coli Y como puede verse En el esquema Surge a partir De una bifurcación En la vía De los aminoácidos Aromáticos Donde el corismato Es utilizado Como precursor Para sintetizar 2,3 Di hidroxibenzuato Y a partir de 3 moléculas De hidroxibenzuato Y 3 De leserina Se produce La enterobactina Por acción secuencial De enzimas específicas Una vez Sintetizada La enterobactina Es exportada Al medio Extracelular Donde Del complejo Que forma Que forma Con la enterobactina Mediante un proceso Que implica La hidrólisis De la enterobactina Por la esteraza Fez Y la reducción Del hierro férrico Aferroso De esta manera El hierro Se encuentra disponible Para ser utilizado Por las células Pero como este metal Puede catalizar La generación De radicales libres Es necesario Garantizar Que no interaccione De manera irrestricta Con las especies Reactivas del oxígeno Estas especies Son derivados Parcialmente Reducidos Del oxígeno Molecular Que se producen Como consecuencia Natural Del metabolismo Aeróbico Entre estas especies Encontramos Al aneosuperóxido El peroxido De hidrógeno Y el radical hidroxido Pueden reaccionar Con las biomoléculas E interferir Con el crecimiento O incluso llevar A la muerte celular Tanto el superóxido Como el peroxido De hidrógeno Son solo Levemente reactivos Fisiológicamente Pero cuando el hierro Interacciona Con el peroxido De hidrógeno A través de la reacción De Fenton Se produce El radical hidroxido Que puede dañar Directamente La mayoría De las biomoléculas Entonces En este contexto El estrés oxidativo Surge de un desbalance Entre la acumulación Excesiva De las especies reactivas Del oxígeno Y la capacidad Del sistema De defensa Antioxidante De la célula Para eliminarlas Escherichia coli Al igual que otros organismos Ha desarrollado Enzimas específicas Para combatir La gero Como por ejemplo Las catalasas Y hiperoxidasas Que degradan El peroxido de hidrógeno Y la superoxido de dismutasa Que elimina El superoxido Además En condiciones De estrés oxidativo Escherichia coli Induce El sistema Oxi-R Que responde Estrés por peroxido de hidrógeno Y el sistema Sox-RS Que responde A superoxido Uno de los Efectos Perjudiciales De las especies reactivas Del oxígeno Tiene lugar Sobre la estructura Y actividad De las proteínas Tanto El peroxido de hidrógeno Como el superoxido Pueden atacar Los grupos Prostéticos Hierro-azufre De las proteínas Conduciendo A la falla De la vía metabólica En la cual Participa la enzima Y también Pueden inactivar Una familia De enzimas Mononucleares Que utilizan Un único átomo De hierro Como grupo Prostético Otro de los Daños Y quizá El más importante Del estrés oxidativo Es el daño Al ADN En este caso El radical hidroxilo Puede oxidar Tanto las bases Como los restos De azúcar De la molécula De ADN Conduciendo A una gran variedad De lesiones A su vez La célula Desarrolló Mecanismos De reparación De estos daños Producidos Por estrés oxidativo En base A todo lo expuesto Nos propusimos Como objetivo general De esta tesis Investigar el mecanismo Por el cual La mutante doble SBMATOL-C Es incapaz De formar Colones aisladas A 42 grados centígrados Usando herramientas Bioquímicas Y genéticas Y para cumplir Con este objetivo Planteamos Los siguientes Objetivos específicos Definir condiciones Ambientales Que reviertan El fenotipo Investigar Un nivel De hierro Intracelular En la mutante doble Estudiar parámetros Indicadores De estrés oxidativo En la mutante doble Como sensibilidad Al peroxio de hidrógeno Determinación De especies reactivas Del oxígeno Actividad catalasa Excesión de genes Evaluar el efecto Sobre el fenotipo Termosensible De mutaciones Que afecten Tanto la entrada De hierro Como la respuesta Al estrés oxidativo Y caracterizar Y caracterizar El factor Discusible Presente En sobrenadantes De cultivo De Escherichia Colica 12 Que permite El crecimiento De colonias De la mutante A 42 grados Centímetros Para una mejor Comprensión De los resultados Obtenidos En la tesis Estos se organizaron En cuatro secciones Características De crecimiento De la mutante doble SBMATOL-C Estudio de la relación Entre el fenotipo Termosensible Y el hierro Estudio de la mutante doble En relación Al estrés oxidativo Y estudio proteómico Comparativo De JB-101 Y MS-4100 A 42 grados Centímetros Comencemos Con las características De crecimiento De la mutante doble SBMATOL-C Cuando la mutante doble Era estreada En una placa De LV Y se incubaba A 42 grados Centígrados Se observaba Un crecimiento Denso Solo en la región Del inoculo inicial Pero no se veían Colonias aisladas En el resto De la placa En comparación Con la cepa parental Y con las mutantes Simples Que podían formar Colonias aisladas A esta temperatura Este resultado Estaba sugiriendo Que el crecimiento De JB-101 A 42 grados Centígrados Dependía De la densidad Celular Asimismo Cuando cultivos En fase estacionaria De JB-101 Y MS-4100 Eran diluidos Seriadamente Y se depositaban Gotas De estas diluciones Sobre placas De LV Se observaba Que cuando las placas Eran incubadas A 30 grados Centígrados JB-101 Crecía De manera Comparable A la cepa parental Formando colonias Aisladas Hasta la dilución 10 a la menos 7 Sin embargo Cuando la placa Se incubaba A 42 grados Centígrados JB-101 Mostraba Un crecimiento Denso Hasta la dilución 10 a la menos 3 Y a partir Y a partir De la dilución 10 a la menos 4 En adelante Ya no se Veían colonias Aisladas Este experimento Mostraba Entonces Que la pérdida De viabilidad De JB-101 Sucede Cuando las células Son expuestas A la temperatura Elevada En la placa Y no durante El crecimiento Previo En el medio Líquido Ya que como podemos Ver en la placa Incubada A 30 grados Centígrados La mutante Doble Todavía Tiene viabilidad De la misma Manera Cuando las diluciones De JB-101 Se espartían De manera individual En placas De LV Y se incubaba A 42 grados Centígrados Observábamos Que la dilución 10 a la menos 1 Y 10 a la menos 2 Presentaban un crecimiento En alta densidad Mientras que La dilución 10 a la menos 3 Mostraba Solo Algunas colonias Dispersas De morfología Normal Y con bordes Irregulares Y en las placas Que contenían La dilución 10 a la menos 4 Y mayores Ya no había Crecimiento Es importante Aclarar Que en las diluciones 10 a la menos 3 Y 10 a la menos 4 Uno todavía Espera Una gran cantidad De colonias Teniendo en cuenta El número De células Inoculadas En las placas También comprobamos Que el fenotipo Termosensible No dependía Del fondo Genético De la cepa Ya que se construyeron Las de lesiones Dobles S-BMA Toll C En la cepa BW25113 Y MG1655 Y encontramos Que estas mutantes Dobles También presentaban El mismo fenotipo Termosensible Que JV101 Derivada De MC4100 Bueno Teniendo en cuenta Que la presencia De las dos mutaciones Es necesaria Para que ocurra El fenotipo Y que la complementación De cualquiera De ellas Es suficiente Para revertir La termosensibilidad Decidimos realizar Un ensayo De complementación En el cual JB101 Fue transformada Con plasmidos Que contenían El gen S-BMA O bien Alelos de ese gen Con mutaciones Puntuales Que afectaban La capacidad De transportar Diversos péptidos Que normalmente Ingresan Por S-BMA Encontramos Que los plasmidos Que contenían Genes Con mutaciones Que no afectaban La capacidad De transporte De S-BMA Podían revertir El fenotipo Termosensible De JB101 Al igual Que lo hacía El plasmido Control PMC01 Con el gen S-BMA Salvaje Mientras que Notablemente Los plasmidos Que determinaban Proteínas S-BMA Mutantes Que habían perdido La capacidad De transportar Los péptidos Tampoco Podían complementar El fenotipo Termosensible De JB101 Esto indicaba Que las mutaciones En los genes S-BMA De estos últimos Plasmidos Podrían afectar El transporte A través de S-BMA De alguna sustancia Que permite El desarrollo De colonias De JB101 A 42 grados Sentidos Las conclusiones Parciales Son La mutante JB101 No forma Colonias Aisladas En medio LV A 42 grados Sentidos En estas condiciones Solo es capaz De crecer Cuando se encuentra En alta densidad Lo que sugiere La existencia De un efecto De población Las de lesiones Dobles S-BMA Tolcé En las cepas BW25113 Y MG1655 También producen El fenotipo Termosensible Indicando Que dicho Fenotipo No depende Del fondo Genético Del aceite Y los ensayos De complementación De JB101 Con plasmios Que contienen Genes S-BMA Mutantes Permitieron Establecer Una correlación Entre el fenotipo Termosensible Y la capacidad De transporte De SBMA Los resultados Sugieren Que la reversión Del fenotipo No solo Depende De la presencia De la proteína SBMA En la membrana Interna Sino que además La reversión Podría deberse A la entrada A través De este transportador De alguna sustancia En la acella Continúe con el estudio De la relación Entre el fenotipo Termosensible Y el YER Como la mutante Doble Carece De la proteína Tolstein Responsable De la expresión De enterobactina No pareció Probable Que la imposibilidad De formar Colonias Reflejara Una limitación De YER Por lo tanto Evaluamos La suplementación Del MEDLV Con un exceso Del metal Y como puede verse En la placa En presencia De 50 micromolar De cloruro férrico La mutante doble Podía formar Colonias aisladas A 42 grados centígrados El aspecto Y el número De estas colonias Eran idénticos A los de la cepa Parental MC4100 Este resultado Permitía entonces Establecer La hipótesis De que el genotipo Termosensible Uy Se ha vuelto a trabar ¿Me escuchan bien? Sí, Vicky Ah, se ha trabado Bueno, sigo Este resultado Entonces Permitía Establecer La hipótesis De que el genotipo Termosensible De JB101 Podría resultar De una limitación De hierro Con respecto a esto Varios grupos De investigación Han presentado Evidencia De que el aumento En la temperatura De crecimiento Disminuye La habilidad Para secuestrar Hierro Particularmente En el caso De las bacterias Gram-negativas También evaluamos El efecto De otros iones Metálicos Sobre el fenotipo Termosensible De JB101 Y encontramos Que el manganeso Y el zinc No fueron capaces De revertir El fenotipo Termosensible El calcio Lo hizo De una manera Parcial Y el magnesio Revirtió Completamente El fenotipo Permitiendo El desarrollo De colonias De JB101 Estos resultados Respecto al magnesio Y al calcio Pueden explicarse Teniendo en cuenta Que el LB Presenta Baja disponibilidad De cationes Divalentes En especial De magnesio Y el crichia coli Necesita una gran cantidad De magnesio Y calcio Para formar Fuentes Entre las moléculas De lipopolisacáridos De la membrana externa Las cuales Tienen Una elevada Carga negativa Estos fuentes Entonces De calcio Y magnesio Ayudan a estabilizar La membrana externa Y en el caso particular De JB101 Es posible Que la ausencia De las proteínas Sbma Y tolc En las membranas Provoque una desestabilización En la envoltura celular Que incluso podría ser Agravada Por la temperatura Y en estas condiciones Los iones de calcio Y de magnesio Podrían tener Un efecto Estabilizador Además Con respecto Al magnesio En particular Existe evidencia De que el incremento En la absorción De magnesio Tendría efectos Beneficiosos Sobre el crecimiento A alta temperatura También evaluamos Si el fenotipo Termosensible Se reproducía En otros medios De cultivo Y encontramos Que el fenotipo Termosensible También podía Observarse En medio mínimo M9 Suplementado Con triptona Que el fenotipo Se agravaba Aún más En medio mínimo M9 De glucosa Sin tripto La mutante doble Ni siquiera era capaz De crecer En alta densidad El medio BHI Tampoco permitía El desarrollo De colonias De JV101 Y el único Medio Entre los disponibles En el laboratorio Que permitió El crecimiento De la mutante doble Fue el medio Muellers-Hindon MH Este medio Se prepara Con peptón ácida De caseína Infusión de carne De vaca Almidón Y agar Planteamos Que este resultado Puede estar relacionado Con características Particulares Del medio MH Como ser Un alto contenido De iones calcio Y magnesio En comparación Con el LV Además En el medio MH Se produce Se reportó Que se produce Menor cantidad De peroxio de hidrógeno Durante su preparación Y almacenamiento En comparación Con el medio LV Y como veremos Más adelante Es posible Que la mutante doble Sea más sensible A estrés oxidativo Y por lo tanto El medio MH Sería más amigable Para su crecimiento Y también El medio MH Posee aminoácidos libres Que pueden penetrar Fácilmente Las células A través de las porinas A diferencia De los péptidos Presentes En el LV Bueno Teniendo en cuenta Que JB101 No puede formar Colonias aisladas Pero que sí Es capaz de crecer En alta densidad Nos pareció probable Que las bacterias Secretaran Alguna sustancia O algún factor Que difundía el medio Y estimulaba El crecimiento En esa zona Por lo tanto Para investigar La presencia De este factor Realizamos ensayos De producción En medio líquido Y en medio sólido Para el ensayo De producción En medio líquido En primer lugar Se diseminaba Sobre una placa De LV Una dilución De JB101 Se realizaban Posillos En la placa Luego se preparaba El medio condicionado A partir de Sobrenadantes Esterilizados Por filtración De las cepas A las cuales Le queríamos probar La producción Del factor En el caso De esta placa MS4100 Y JB101 Entonces Se llenaban Los pocillos Con este medio Condicionado También Se llenaban Otros pocillos Con medio estéril Como control Y se llevaba A impugar A 42 grados Centígros Al día siguiente Observábamos La aparición De halos De estimulación Del crecimiento De la mutante doble Alrededor De los pocillos Que contenían El medio condicionado Indicando que Tanto La cepa parental Como la mutante doble Producían Y excretaban Este factor Cuando crecían En medio líquido Para el ensayo De producción En medio sólido En primer lugar Se inoculaba Por picadura Las cepas De interés Luego Se las dejaba Crecer Durante la noche Al día siguiente Las células Que habían crecido En la picadura Se exponían A vapores De clorformo Para matar A las bacterias Y luego Se volcaba Un tapiz De agar blando Inoculado Con una dilución De JB-101 Se llevaba A incubar A 42 grados Centígrados Y al día siguiente También se observaba La aparición De halos De estimulación Del crecimiento De JB-101 Alrededor De las picaduras Indicando Que la difusión Radial Del factor Estimulaba El crecimiento De color Teniendo en cuenta Que la adición De hierro Revertía el fenotipo Y que la mutante Doble Tiene la mutación Tol-C Nos pareció Probable Que el factor Podría tratarse Del hideróforo Enterobactina Por lo tanto Evaluamos la producción De este factor Por parte De cepas Mutantes Bloqueadas En la vía De síntesis De enterobactina Como es el caso De las cepas Ent-E Y aro-B Y encontramos Que estas mutantes Incapaces De producir Enterobactina Tampoco podían Estimular El crecimiento De colonias De la mutante Doble También evaluamos La producción Del factor Por parte De una mutante S Esta mutante Carece Del Exportador De membrana Interna De enterobactina Por lo tanto Secreta Muy poca Enterobactina Al medio Sin embargo Como podemos ver En la placa Esta mutante Tenía un efecto Estimulante Del crecimiento De JB-101 Este resultado Que al principio Pareció contradictorio Puede explicarse Teniendo en cuenta Que la mutante Entre S Secreta Altos niveles De los productos De degradación De la enterobactina Del monómero Edímero Y trímero Lineal De 2,3 De hidroxibenzohirserina Los cuales Pueden difundir Al medio Y se reportó Que tienen Actividad Como siderófos Por lo tanto Estos resultados Indicaban Que el factor Discusible Podría tratarse De enterobactina Y o De sus productos De degradación También como se deduce De la vía de síntesis De enterobactina Las mutantes Bloqueadas Antes de la producción De dihidroxibenzohato Como es el caso De una mutante ARO-B Deberían producir Enterobactina Si el dihidroxibenzohato Es añadido al medio Y como puede verse En las placas La adición De este compuesto Restauraba La capacidad De una mutante ARO-B De producir El factor Estimulante Este experimento Reforzaba Entonces la idea De que el factor Era en efecto Enterobactina Y no algún intermediario De la vía biosintética Situado antes Del DHB Para corroborar Entonces Si efectivamente La enterobactina Y sus productos De degradación Estimulaban El desarrollo De JB-101 Se preparó Un extracto Enriquecido En enterobactina Y sus productos De degradación Y se evaluó Y se evaluó Su actividad Como factor Junto con El monómero Y el dímero De dihidroxibenzohilcerina De manera individual En placas De LB Y observamos Que en todos los casos Hubo estimulación Del crecimiento Del crecimiento De colonias De JB-101 Finalmente Ensayamos La enterobactina Pura Y se observó En este caso También La aparición De un halo De crecimiento De colonias De la mutante Doble Alrededor Del lugar Donde se había colocado La gota De enterobactina Estas observaciones Parecían apoyar Entonces La hipótesis De que el fenotipo Termosensible Resultaba De una limitación De hierro Por lo tanto Para determinar Si la mutante Doble Se encontraba En una situación De carencia De hierro Utilizamos La expresión Del plásmido PAML-23 Como una medida Indirecta Del contenido De hierro Intracelular Cuanto menor Es el nivel De hierro Intracelular Mayor será La actividad Beta-galactosidasa Observada Transformamos Entonces Las cepas MS-4100 Y JV-101 Con este plásmido Y se determinó La actividad Beta-galactosidasa En diferentes condiciones Las primeras Cuatro barras Que se ven En el gráfico Corresponden A las cepas Transformadas Con el plásmido Crecidas A 30 grados Centígrados En ausencia Y en presencia De un exceso De hierro Y las últimas Cuatro barras Corresponden A las mismas cepas JV-101 Y MS-4100 Transformadas Con el plásmido Pero crecidas A 42 grados Centígrados También En ausencia Y en presencia De un exceso De hierro Los resultados Mostraron Que las actividades Beta-galactosidasa Eran comparables En JV-101 Y en MS-4100 A 30 grados Centígrados Y también A 42 grados Centígrados Indicando Que los niveles De hierro Intracelular También eran Similares Entre ambas Cepas A cada una De las temperaturas Estudiadas Además Observamos Que para todos Los casos Un exceso De hierro En el medio Disminuía La actividad Beta-galactosidasa Lo cual estaba De acuerdo Con lo esperado Y demostraba Que el sistema Estaba funcionando Bien Y además Mostraba Que la mutante Doble Era capaz De incorporar El hierro Disponible En el medio En el gráfico También se observó Que ambas Cepas Presentaron Mayor actividad Beta-galactosidasa A 42 grados Centígrados En comparación A 30 Sugiriendo Que a mayor Temperatura Los niveles De hierro Intracelulares Son menores Sin embargo Hay que tener Precaución Al interpretar Estos resultados Ya que las mediciones Se realizaron En condiciones En las que La mutante Doble Es capaz De crecer Es decir En cultivos O en medio Sólido A alta densidad El fenotipo De termosensibilidad Para la formación De colonias Impone Una limitación Metodológica Ya que Al no haber Crecimiento No hay bacterias Que se puedan Colectar Para el anán Y para finalizar Esta sección Referida al hierro Voy a mostrar Un resultado Respecto al fenotipo De hipersensibilidad A tetraciclina En este caso Se trabaja Con la mutante JV102 En la cual La resistencia A tetraciclina Proporcionada Por el transposón TN10 Disminuye En presencia De las mutaciones SVMA Y TOLC Esta mutante Es incapaz De formar Colonias En presencia Del antibiótico A 37 grados Centígrados Y encontramos Y encontramos Que El agregado De hierro Y de enterobactina Al medio También revertía El fenotipo De hipersensibilidad Tetraciclina Proponemos Que este resultado Está relacionado Con la capacidad Que el ante de hierro Reportada Para la tetraciclina Se reportó Que miembros De la familia De las tetraciclinas Pueden unir hierro Fuertemente Del ambiente Volviéndolo Menos disponible Para las bacterias Y potenciando De esta manera La acción Antimicrobiana Por lo tanto Esta observación Apoyaba también La hipótesis De que la mutación Doble Provoca una deficiencia De hierro Intracelular Las conclusiones Parciales Hasta el momento Son La adición De un exceso De hierro Al medio Restaura La formación De colonias Dispota V101 A 42 grados Centígros Sugiriendo Que el fenotipo Termosensible Podría resultar De una limitación De hierro El medio MH Permite el desarrollo De colonias Dispota V101 A 42 grados Centígrados Lo cual Podría estar Relacionado Con una mayor Cantidad De iones Calcio Y magnesio Y o con Menores cantidades De peroxio De hidrógeno En comparación Al LV Células De crichia Colica 12 Incluyendo La misma Mutante doble Cuando crecen En alta densidad Producen Un factor Que difunde Al medio Y estimula La formación De colonias De JV101 A 42 grados Centígros Estudios Realizados Utilizando Cepas Mutantes Indican Que el factor Puede tratarse De sideros Proenterobactina Y o Sus productos De degradación Asimismo La adición De enterobactina Pura O sus productos De hidrólisis Al medio Promueve El desarrollo De colonias De JV101 A 42 grados Centígros Medicines Medicines Del contenido De hierro Intracelular Indican Que JV101 No presenta Deficiencia En el nivel De hierro En comparación Con MC4100 En las condiciones Experimentales En las cuales Se efectuaron Las mediciones Sin embargo Es posible Que células Aisladas De la mutante Doble En medio Sólido A 42 grados Centígrados Si experimenten Carencia De hierro Siendo incapaces De formar Una colonia Y la adición Tanto de hierro Como de enterobactina Al medio También revierte El fenotipo De hipersensibilidad Tetraciclina Expresado Por la mutante JV102 Este resultado Indica Que la hipersensibilidad Estaría relacionada Con una menor Disponibilidad De hierro En el medio Debido a la capacidad Delante Reportada Para la tetraciclina Bueno A continuación Voy a hablar Sobre el comportamiento De la mutante Doble Frente al estrés Oxidativo El crecimiento Solo en alta densidad Presentado Por JV101 A 42 grados Centígrados Se asemeja Al expresado Por cepas Que son Particularmente Sensibles Al peroxio De hidrógeno Como la mutante Oxiere Cuando crece En medio LV En condiciones Aeróbicas A 37 grados Centígros En estas condiciones La mutante Oxiere Solo es capaz De crecer En regiones De alta densidad Debido Probablemente A que la actividad Antioxidante Basal Colectiva De las células Elimina El peroxio De hidrógeno Local Esta mutante Puede formar Colonias Aisladas Cuando por ejemplo Se dispersa Catalasa En la superficie De la plaga Por lo tanto Evaluamos El efecto De la adición De catalasa Sobre el fenotipo Termosensible De JV101 Y encontramos Que la mutante Doble Era capaz De formar Colonias Aisladas A 42 grados Centígrados Cuando previamente Se había dispersado Catalasa En la superficie De la plaga Este resultado Estaba sugiriendo Entonces Que el defecto En la formación De colonias JV101 Podría resultar De una sensibilidad Incrementada Al peroxio de hidrógeno Del medio Cuando las células Crecen a baja densidad Los medios De cultivo Que utilizamos Convencionalmente Producen Por sí mismo Peroxio de hidrógeno A través de procesos Químicos Y fotoquímicos Y en particular El medio LV Es un medio Que se determinó Que acumula Grandes cantidades De peroxio de hidrógeno También hay evidencia De que cuando las células Se transfieren Desde un medio líquido A un medio sólido Existe una fase De latencia Lo cual indica Que las bacterias Perciben cierto estrés Y necesitan adaptarse A las nuevas condiciones Ambientales Varios parámetros Se modifican Cuando las células Se transfieren De un medio líquido A un medio sólido Como ser El aumento En la presión De oxígeno La presencia De peroxio de hidrógeno En el medio Y el incremento En la distancia Entre las células Lo cual indica Que las bacterias Deben combatir El estrés De manera individual Y no como una población Evaluamos también El efecto De la adición De otros compuestos Antioxidantes Como el Piruvato de sodio Y el ácido ascórbico Y encontramos Que también Eran capaces De estimular El desarrollo De colonias De JB101 Indicando Que la protección Contra el estrés Oxidativo Es un factor Importante Para permitir El desarrollo De colonias De la mutante Doble En este punto Se puede establecer Una relación Entre estos resultados Asociados al estrés Oxidativo Y los obtenidos Con la enterobactina Existen antecedentes Que asocian La reducción Del estrés Oxidativo Con la producción De sideróforos Bacterianos Particularmente Aquellos De tipo Catecol Se postuló Que el rol Protector Podría deberse A su capacidad Reductora Y a la neutralización De las especies Reactivas Del oxígeno Investigaciones Previas Propusieron Que la enterobactina Independientemente De su capacidad Para captar hierro Desempeñe un rol En la defensa Contra el estrés Oxidativo En escherichia col Particularmente En situaciones Asociadas A baja densidad Celular Como es también El caso De nuestro fenotipo En estudio Por lo tanto La reversión Del fenotipo Por el agregado De enterobactina Podría deberse A que el sideróforo Este cumpliendo Un rol alternativo A la captación De hierro Actuando en realidad Como un agente Protector Frente al estrés Oxidativo Decidimos Evaluar también Los niveles Intracelulares De especies reactivas Del oxígeno En MS4100 Y JB101 En este caso Utilizamos La sonda Diclorofluoresceína Diacetato Y mayores valores De fluorescencia Indicaban Un mayor nivel De especies reactivas Del oxígeno Intracelular Como podemos ver En el gráfico Los resultados Mostraron Que a 30 grados Centígrados Los niveles De eros Fueron similares En ambas cepas Mientras que A 42 grados Centígrados JB101 Presenta Mayores niveles De especies reactivas Del oxígeno Intracelulares En comparación Con MS4100 También se evidencia Que hay un incremento En los niveles De eros Para Ambas cepas Cuando crecen A mayor Temperatura Con respecto A esto Está demostrado Que la producción Y la reactividad Del ajero Se incrementa Con el aumento De la temperatura Sugiriendo que El daño oxidativo Puede contribuir A los efectos Del estrés Térmico También evaluamos La sensibilidad De la mutante Doble Al peroxio De hidrógeno Agregado De manera Exógeno Para ello Realizamos Curvas De crecimiento De JB101 Y MC4100 En medio LV A 30 Y a 42 Grados Centígrados En ausencia Y en presencia De concentraciones Crecientes De peroxio De hidrógeno El crecimiento De las cepas Se siguió Mediante lecturas De densidad Óptica Y encontramos Que a 30 Grados Centígrados JB101 Presentaba Un leve Retraso En el crecimiento En presencia De peroxio De hidrógeno En comparación Con MS4100 Mientras que A 42 Grados Centígrados JB101 Exhibía Un notable Retraso En el crecimiento En presencia De peroxio Comparado Con MS4100 Evidenciando Una mayor Sensibilidad A este compuesto En presencia De peroxio De hidrógeno JB101 Exhibía Prolongadas Fases De latencia Antes de Reanudar El crecimiento E incluso Fue incapaz De crecer A una concentración De 5 Milimolar Además Es importante Destacar Que para Ambas Cepas El retraso Del crecimiento En presencia De peroxio De hidrógeno Fue mucho Más Marcado Cuando Los cultivos Fueron Incubados A 42 Grados Centígrados En comparación A 30 Indicando Que las células Incluso Las de MS4100 Presentan Mayor Sensibilidad A peroxio De hidrógeno Cuando crecen A temperaturas Más elevadas Las conclusiones Parciales Son La adición De catalasa Y compuestos Antioxidantes Como ácido Ascórrico Y piruvato De sodio Estimula El desarrollo De colonias De JB101 A 42 Grados Centígros Sugiriendo Que el genotipo Termosensible Podría estar Relacionado Con la sensibilidad Al peroxio De hidrógeno Del medio Cuando la mutante Crece a baja densidad A 42 Grados Centígros Los niveles Intracelulares De especies Reactivas Del oxígeno Son mayores En JB101 En comparación Con MS4100 A 42 Grados Centígros Es posible Que el mayor Nivel oxidativo Y sus potenciales Daños Asociados Sean Contribuyentes Importantes En la incapacidad Ante la mutante Doble Para formar Colonias A temperaturas Elevadas Y cultivos De JB101 Incubados A 42 Grados Centígrados Muestran Un notable Retraso En el crecimiento En presencia De peroxio De hidrógeno Comparados Con MS4100 Evidenciando Una mayor Sensibilidad De la mutante A dicho Compuesto Y por último Veremos El estudio Proteómico Comparativo De JB101 Y MS4100 A 42 Grados Centígrados En este Trabajo De tesis Se realizó Un análisis Proteómico Comparativo Con el fin De identificar Cambios En la abundancia De proteínas Que proporcionaran Una comprensión Más detallada Del fenotipo Termosensible A fin De obtener Un enfoque Global Optamos Por analizar Extractos Celulares Totales Que contenían Proteínas Citosólicas Y de membrana Las proteínas Identificadas Se representaron En un gráfico De dispersión Denominado Gráfico De volcán Donde cada punto Corresponde A una proteína En este gráfico Se representa La significancia Estadística En función Del cambio Relativo Relacionado A la abundancia De cada proteína En el estudio Se identificaron 1.604 Proteínas De De las cuales De las cuales De las cuales 365 proteínas Mostraron Expresión Diferencial Estadísticamente Significativa De estas 268 Proteínas Se encontraron Más expresadas En JV101 Son las proteínas Que encontramos En el cuadrante Superior Izquierdo Y las restantes 97 Se encontraron Más expresadas En MC4100 Que son las Del cuadrante Superior Derecho Estas proteínas Fueron categorizadas En base A su función Utilizando La herramienta Bioinformática Blast Koala Y puede observarse Que JV101 Presentó Mayor número De proteínas Con expresión Incrementada En prácticamente Todas las categorías Además Para un mejor Análisis De los resultados Se evaluó Con mayor Profundidad Aquellas proteínas Que podrían Ser de interés Para nuestro Penotipo En estudio Con respecto A esto Encontramos Que JV101 Presentó Expresión Incrementada De proteínas Que intervienen En la biosíntesis De la envoltura Celular En la respuesta Al estrés De membrana En el transporte Y la regulación Del magnesio En la respuesta Al estrés oxidativo Y en el procesamiento De la información Genética En las tablas Que veremos En esta sección De proteómica Se observa En la primera Columna El nombre De la proteína Y el número De acceso Que es el correspondiente A la base De datos Uniprot Utilizada Para la identificación De las proteínas A continuación El nombre Del gen Que codifica Para la proteína En cuestión Una breve Descripción Sobre la función De la proteína Luego la columna T-Test Donde vamos a ver Todos valores mayores A 1,3 Que indican Una diferencia Estadísticamente Significativa Y la última columna Cambio relativo Se refiere A la diferencia De abundancia Se consideró Que presentaban Expresión diferencial Aquellas proteínas Cuyo cambio relativo Era mayor a 2 Es decir Cuando la proteína Estaba expresada Más del doble En una cepa Que en la otra Comencemos Con el análisis De las proteínas Implicadas En la biosíntesis De la envoltura celular Encontramos Que la mutante doble Presentó Mayor expresión De numerosas Proteínas Involucradas En la biosíntesis Y el metabolismo De los compuestos De la envoltura celular Tales como Lípidos de membrana Péptido glicano Lipopolisacáridos Y proteínas Que intervienen En la exposición Exportación De proteínas Extracitoplasmadas Algunas de las proteínas Que se encontraban En estas categorías Exhibieron Una elevada Expresión Siendo Más de 20 veces Expresada En JV101 En MS4100 Y en otros casos Las proteínas Solo se encontraron En el proteoma De JV101 Que son aquellas Proteínas Que no muestran Valores En las últimas Dos columnas El aumento En la expresión De estas proteínas Podría indicar Que JV101 Se estableció Que Escherichia Coli Posee Cinco sistemas De respuesta Al estrés de membrana Los cuales Se encargan De detectar Y responder A perturbaciones En la envoltura celular Causadas por Diferentes Tipos de estrés Encontramos Que JV101 Presentó Mayor expresión De numerosas Proteínas Codificadas Por genes Que pertenecen Al regulón Sigma E Que es uno De los Dos regulones De respuesta Al choque térmico Y que también Responde A la acumulación De proteínas De membrana Externa Malplegada Y a cambios En la estructura De los Hipopolisacáridos También JV101 Presentó Mayor expresión De proteínas Codificadas Por genes Que pertenecen Al regulón CPX Que responde Principalmente A estrés De membrana Interna Y también Encontramos Mayor expresión En JV101 Del regulador Transcripcional BAE-R Que es miembro Del sistema BAE Que es otro De los sistemas De respuesta A estrés De membrana Por lo tanto Planteamos Que la ausencia De las proteínas SdMA Y TOL-C A 42 grados Centígrados Podría provocar Perturbaciones En la envoltura Celular Que desencadenan La activación De estos sistemas De respuesta A estrés De membrana Sin embargo Es preciso aclarar Que está reportado Que la mutación TOL-C Conduce Al incremento En la actividad De varios sistemas De respuesta A estrés De membrana Si bien Dichos estudios Fueron realizados En medio mínimo O a 37 grados Centígrados De todos modos Pensamos Que sería conveniente Realizar también Un análisis Proteómico Adicional De la mutante Simple TOL-C Para comparar La expresión De proteínas Que pertenecen A esta categoría También Se analizaron Las proteínas Vinculadas Al transporte Y a la regulación Del magnesio Teniendo en cuenta El resultado De que La adición De magnesio Al medio Revertía El fenótipo Termosensible Y también Aquí está reportado Sobre los efectos Beneficiosos De la adquisición De magnesio A altas temperaturas Los resultados Del análisis Proteómico Parecen apoyar Estas teorías Ya que se detectó En JB101 Mayor expresión De proteínas Involucradas En el transporte Y la regulación Del magnesio Podemos nombrar Por ejemplo Al transportador De magnesio Por A El cual se estableció Que es inducido En respuesta Al choque eterno También encontramos Que la mutante Doble Presentó Expresión Incrementada De proteínas Involucradas En la respuesta Al estrés oxidativo Como por ejemplo La proteína YAA Que mostró Una elevada Expresión Siendo 28,88 veces Más expresada En JB101 Que en MC4100 La inducción De esta proteína Resulta crítica Durante estrés Por peroxio de hidrógeno Ya que disminuye Ya que disminuye El hierro libre Intracelular Previniendo La reacción De Fenton Y el posterior Daño oxidativo También encontramos En JB101 Mayor expresión Del regulador Transcripcional Oxy-R El cual responde A estrés Por peroxio de hidrógeno Y también Podríamos mencionar A la proteína ARC-B Que forma parte Del sistema ARC-AB Que se estableció Que es necesario Para la resistencia A peroxio de hidrógeno En condiciones Aero Por lo tanto Estos resultados Estaban indicando Que la mutante Doble A 42 grados Centígrados Se encuentra Bajo estrés Oxidativo Principalmente Estrés Por peroxio de hidrógeno También encontramos En JB101 Mayor expresión De numerosas Proteínas Relacionadas Al procesamiento De la información Genética Como es el caso De aquellas proteínas Que participan En los procesos De transcripción De traducción Y de biosíntesis De aminoácidos Y cofactores Y proponemos Que esto podría estar Asociado A la necesidad De JB101 De poner en marcha La matinaria enzimática Adecuada Que le permita adaptarse A una condición estresada Por último Teniendo en cuenta Los resultados Referidos al hierro Evaluamos Las proteínas Relacionadas A la adquisición De hierro Pero no se observó Expresión diferencial De estas proteínas Al comparar Los proteomas De JB101 Y MC4007 Las conclusiones Parciales Son En base Al análisis Proteómico JB101 Presenta mayor Número de proteínas Con expresión Incrementada En comparación Con MC4007 JB101 Exhibe mayor Expresión De proteínas Involucradas En la respuesta En la respuesta Al estrés De membrana Y en la biosíntesis De la envoltura celular Esto sugiere Que la mutante doble Presenta alteraciones A nivel de membrana Que podrían afectar La estabilidad O permeabilidad De la misma La mutante doble Exhibe expresión Incrementada De proteínas Involucradas En la respuesta Al estrés oxidativo Particularmente El estrés Por peroxio De hidrógeno Indicando Que se encuentra Afectada Por este tipo De estrés Y por último Numerosas proteínas Vinculadas Al procesamiento De la información Genética Muestran Expresión Incrementada En JB101 Lo cual Podría estar Asociado Con la necesidad De adaptación De la mutante doble A condiciones Estresantes Y como conclusiones Finales De esta tesis Si bien Nos llegamos A determinar Claramente El mecanismo Implicado En el fenotipo Termosensible Podemos explicar Los resultados Obtenidos Tomando como Referencia La hipótesis De que el fenotipo Termosensible Resulta de una Limitación de hierba Está reportado Que la mutación Tol C Impide en gran medida La excreción De enterobactina Y en base A nuestros resultados Proponemos Que la proteína Sbma Podría formar Parte Directa O indirectamente Del sistema De captación De hierro De baja afinidad Y ser de importancia Particularmente A altas temperaturas Si este fuera El caso En JB101 Se encontrarían Prácticamente Anulados Tanto el sistema De captación De hierro De alta afinidad Como el de baja afinidad Provocando entonces Una deficiencia De hierro En la serie Además Los resultados Mostraron Que JB101 Se encuentra Bajo estrés oxidativo Particularmente Estrés Por feróxido De hidrógeno Cuando crece A 42 grados centígros Esto podría explicarte Admitiendo Que la carencia De hierro Interfiere Con la síntesis Y la activación De enzimas Que utilizan Hierro Como cofactor Algunas de las cuales Intervienen En la defensa Contra el estrés Oxidativo Como por ejemplo La catalaxia Este resultado Respecto al estrés Oxidativo También fue confirmado Por el análisis Proteómico Y este estudio Proteómico También Mostró Que a 42 grados centígrados Habría un estrés En la envoltura celular De la mutante doble Lo cual podría estar Relacionado En gran medida Con la mutación Tol C Si consideramos Que JB101 Se encuentra En una situación De carencia De hierro La mutante doble Sintetizaría Enterobactina Y esta Se acumularía Debido a la Expresión defectuosa Provocada Por la mutación Tol C Lo cual conduciría A estrés De membrana Según fue reportado Previamente Por otros autores Será necesario Realizar Estudios adicionales Para terminar De establecer El mecanismo Específico Involucrado En fenotipo Termosensible De JB101 Y por último Quiero agradecer A todas las personas Que me han acompañado En este camino De la tesis A mi director A mis compañeros Y amigos Del laboratorio Y del instituto Y a mi familia Y a mi novio Por su apoyo Constante Para que pueda llegar Hasta este momento Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Vicky Por la presentación Felicidades Por la misma Vamos A A iniciar La Esta etapa De preguntas Y comentarios Del jurado No sé Si el doctor Viale Quisiera Empezar O cualquiera Del jurado Como ustedes Prefieran Bueno Yo había Sugerido Que empiece Paula Ya que La única Duma De grupo Es inconveniente Pero Paula Si querés Empezar Mucha Perdón Y no tengo inconveniente Sí, sí, sí Vicky Si querés Dejar de compartir Un ratito Así Nos vemos Todos Dale Nos vemos Más grandes Bueno Bueno Vos sabés Que me gusta Mucho este tema Y el doctor Salomón También Quiero En primer lugar Felicitarte A vos Y a Raúl Porque Bueno A mí me encanta Me encanta el tema Me parece un tema Muy lindo De microbiología De fisiología Microbiana Que a mí me apasiona Que un poco Lo fui dejando De lado A lo largo De estos años Porque me fui yendo Más hacia Hacia lo aplicado Pero lo vine a hacer Un poco Al tema Y me pareció Me parece hermoso Me gusta mucho Cómo lo fueron Lo fueron resolviendo Me encanta Cómo está escrita La tesis Bueno Como nos tiene acostumbrado Digamos A las tesis Que dirige El doctor Raúl Salomón Digamos Con una introducción Con el contenido justo Adecuado Y los resultados Con una secuencia Digamos Perfecta Así que Me gusta Mucho leerlas Es muy agradable Y muy lindo Leer las tesis Digamos Escritas Por los becarios Del doctor Salomón Bueno En sí El tema Me gusta muchísimo Y tengo Muchas preguntas Bueno Vamos a ver Si puedo llegar A hacerlas a todas Bueno A ver Vamos a ver Por dónde empiezo Hay una pregunta Que me surgió En realidad Ahora Que no Estaba dentro Del orden De preguntas Que había hecho Cuando la leí A la tesis Y que se me ocurrió Ahora Ustedes probaron No recuerdo Haberlo visto Una tesis Ni que lo haya Lo haya visto Como comentario En el laboratorio Alguna vez Ustedes probaron Un sobrenadante De la mutante simple Tol C O de la mutante simple S-DMA Si revertía el fenotipo Los sobrenadantes De las mutantes simples Sí 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 Lo probamos Y también revertían Revierten También nos pareció raro Porque tanto la mutante simple Y hasta la misma mutante doble Revertía el fenotipo Y estimulaba Su propio crecimiento Digamos La mutante doble También Claro Ah Bien Porque yo estaba pensando Cuando vos hablás Sobre el tema Bueno Así concluís Sobre que En la doble mutante Vos lo que tendrías Es una exportación defectuosa De enteroquelina Y quizás también Una acumulación De enteroquelina Lo que produció Inestabilidad En la membrana ¿Qué pasaría Si en lugar de tener Una mutación Tol C S-DMA Tuvieras una mutación Ent S S-DMA ¿Lo probaron O lo pensaron? No Con la entese No Pero sí Sería interesante Hacerla Bien Bueno Para evitar Decir vos La expresión De que sea tan Pleiotrópico Lo de Como es tan Pleiotrópica Tol C Como que Encasillarnos Un poco más En la exportación De enteroquelina ¿No? Bueno Después cuando vos Haces el ensayo Con los plasminos Mutantes Eso que Se dio Nati En donde vos Ves Que Se necesita La capacidad Transportadora De C-B-M-A Pero Esa capacidad Transportadora De C-B-M-A Sabemos Que no tiene Nada que ver Con el transporte De enteroquelina Porque C-B-M-A No tiene nada que ver Con el transporte De enteroquelina Entonces quiere decir Que el factor En sí No sería Enteroquelina O sea O al menos Que no sea Lo único Que se necesita ¿No es cierto? Sí Claro Que sea por ejemplo Ahí en este caso Sería lo probábamos Directamente Viendo si crecían O no En LV Que sea algo Que esté presente En el medio LV Que sea necesario Que ingrese Por C-B-M-A Para permitir El crecimiento Pero sí En ese caso No pensábamos Específicamente En enteroquelina Sino algún componente Del medio Claro Bueno Y hay una cosita Cuando vos haces El ensayo Viste ese Ah Y perdón Pau Teniendo en cuenta Que por C-B-M-A Se ha descrito Que la mayoría De De los sustratos Son péptidos Pensábamos Que por ahí Podría tratarse De algún péptido Que esté presente En el LV Y que por sí mismo Reverte el fenotipo O que entre junto Que permita La entrada De algún Bión metálico Y sea eso Lo que revierte El genotipo En ese Experimento Pensábamos En algo De naturaleza Peptídica Que podría estar Feliciendo Claro Voy a hacer Un experimento En el que Expresas Que hay una Pérdida de viabilidad De las células Mutante doble No es Simultánea Viste Cuando haces Ese experimento Porque Algunas Permanecen Viva Algunas Ahora Cuando haces Ese ensayo Donde pones A diferentes Tiempos Digamos A 42 Grado Y luego Lo pones A 30 Entonces Decís que No hay una Pérdida simultánea De las Colonias Sino que hay Algunas que Permanecen Viva Y que Entonces Dependen Del tiempo En el que Están Expuestas A esa Temperatura A 42 Grado Entonces También Se puede Interpretar Como que Para que Haya un Daño Definitivo Irreversible Se necesitan Más de 20 Horas Aparentemente Y Hablas Sobre Que También Más bien Sería un Efecto Bacteriostático Lo decís Así En un Momento En la Página 53 Sin embargo Cuando vos Vas a hacer La parte Proteómica Y decís Hablas De que El Estrés Sería lo Suficientemente Grande Como para Que la Activación De todos Los sistemas De respuestas Son Insuficientes Y hay una Pérdida De viabilidad A 42 Grado Y hay Como una Contradicción Ahí Entonces En realidad ¿Qué pasa? No se mueren Todas las células A 42 Grado En un Determinado Tiempo Y es Bacteriostático O sea Dejan de Crecer Las Colonias Entonces Yo voy a No sé Eso por un Lado Y no Pensaron En por Ejemplo Estas Micro Colonias Que Que siguen Creciendo Después Cuando ustedes Las ponen A 30 Grado De aislarlas Y ver si Siguen Manteniendo Ese fenotipo Sí Empiezo Empiezo Con la última Pregunta Si Las Intentamos Reaislar Y ver Si Si todavía Eran termos Sensibles O podían Crecer Y no En todos Los casos Con todas Las que Probaba Perdían La viabilidad Cuando después Las volvía A reaislar O a intentar Crecer A 42 Grados Centígros Ah Seguían Teniendo El Sanotipo Sí Sí Y Después Con respecto A lo otro Que planteabas Al principio Creo que eso En parte También depende De que De que El fenotipo Que vemos Depende De la densidad Celular Entonces El problema Se Acentúa Más que nada Cuando es A baja Densidad Celular Y Y bueno Y ahí sí Se volvería Más importante Ya sea El daño En la membrana O El estrés Oxidativo O Bueno Lo del hierro Que también Hemos hablado Pero creo Que puede Ir por ahí Bueno Y otra cosa Que también Me llama la atención Es que Cuando vos Haces el medio Ese medio Mínimo Con glucosa No te crece Ni en medio Líquido Vos hablas Del efecto De que Cuando crece En medio Líquido La doble Mutante En todos Los otros Medios Te crece Hay un efecto De población De restauración Por vecindad Bueno Esas condiciones ¿Qué pasaría Ahí en ese Medio Con glucosa Tendrías Más estrés Oxidativo Lo pensaron Por la oxidación De la glucosa ¿Por qué lado Lo razonaron A esto? No hemos Realizado Muchos estudios En medio Mínimo Ya sea Con o sin glucosa Simplemente Los hemos Probado Para ver Si seguía Manteniendo El fenotipo En otros medios Y en el caso Del medio Mínimo Con glucosa En medio Sólido Directamente No crecía La mutante Ni siquiera En alta densidad Y en medio Líquido Se observaba Crecía un poco Pero muy defectuoso Y como con signos Delisis Que hablábamos Con Raúl Y después De todo Este análisis De la tesis Pensamos Que ahí puede ser Más que nada El tema De la carencia De hierro En ese medio Que eso sea Lo que esté Influyendo Digamos De peor De peor manera En el crecimiento ¿Lo probaron Agregándole hierro? He probado Agregándole hierro En las placas Y Como este fenotipo También se producía A temperaturas Más bajas Por eso decimos Que es como Que se agravaba A 37 grados Mejoraba Un poquito El crecimiento Pero tenía que usar Más concentración De hierro Creo que 100 micromolar De cloruro férrico Y A 42 grados centígrados No se veía Mejoraba Muy poquito Crecía un poquito En la masa Pero nada más O sea Porque el hierro Ayudaba un poco Pero a 42 grados centígrados No lo revertía Completamente Como a los mutantes Dobos Y agregándole catalasa Con catalasa Creo que no lo he probado A veces Me parece que Era en el momento En que estábamos Con el tema del hierro Pero sí Estaría bueno Probar también Con catalasa Bueno Y una cosa Que me gusta mucho Es ver Cómo revirtieron El efecto De la hipersensibilidad Tetraciclina De ese fenotipo Bueno Con el agregado De hierro ¿No probaron Una cepa Cualquiera Sensibilidad Tetraciclina Agregándole hierro Si disminuye La sensibilidad Una curiosidad Una curiosidad No más No creo que no Pero sí La verdad Que a partir de ahí Ha surgido Como muy interesante Toda esa parte Sí Estaría bueno Probarla con otras Sí Como para ver Si realmente Es así Que el efecto Digamos De la tetraciclina De la división De la síntesis Proteica Va por la Quelación De hierro ¿No? O capaz Que no del todo Pero bueno Que en parte Puede ayudar Que solamente Que solamente Que solamente Se manifiesta En esta cepa Digamos Que es hipersensible Bueno A ver Entonces Ah Esto también Un poco Hacia lo del tema Del medio este Con glucosa Porque vos ves Un efecto De inhibición Del crecimiento A 42 grados En medio líquido Cuando le agregás Agua oxigenada Lo ves Con las curvas De crecimiento Que hiciste Entonces Eso quiere decir Claro Entonces eso quiere decir Que quizás La ausencia Del efecto Que vos ves En el medio líquido Sea porque Hay una ausencia Suficiente De estrés oxidativo En el medio líquido Por alguna razón Y por eso No estás viendo El efecto En medio líquido Y sí En medio sólido Sí Sí Puede ser eso O también puede ser Que pensábamos Que en medio líquido A partir de lo que Uno inocula Digamos De la densidad Que uno inocula Para un cultivo Ya tenés Una protección De población Exactamente Que ahí se va dando Cierta protección Cruzada O entre la Entre la cantidad De bacterias Inoculadas Y eso ayuda Digamos A que no se manifieste El fenotipo En medio líquido Bueno También ha sido Reportado En otros casos Digamos Por otros autores Ahí también lo veían Mucho Por la protección Frente al estrés Oxidativo Cuando Como hablamos Cuando depende De la densidad Celular Lo relacionan Mucho con eso Está bien Bueno Te felicito De nuevo Felicito a Raúl A vos Me encantó Me gustó mucho La tesis Me gustó mucho Leerla Y bueno Muchas felicidades Y éxitos Para todo Lo que Emprendas A partir de ahora Y mira Donde estás Y un gusto Pau Te lo quería decir Un gusto Haber compartido El laboratorio Con vos Y con tus Becarios También Bueno Muchas gracias Tengo amigos Muy lindos Y recuerdos Y momentos Muy lindos Compartidos Con el grupo De laboratorio Que sí También muy rescatable Así que gracias Bueno Muchas gracias Bueno Muchas gracias Doctora Vincent Bueno Le damos la palabra Al doctor Raj Al doctor Viale Como ustedes prefieran Alejandro Alejandro Bueno ¿Qué quieres? Bueno Se me escucha bien ¿No es cierto? Discúlpenme Pero estoy un Bueno Primero que nada Felicitarte Por Acá es Muy grande También Felicitar A tu directa De hecho Es muy agradable Leerla Si no es una tesis Los experimentos Están Bien Y aparte Son Ejidamente ¿No? Eeeh Felicitación A tu director Pero bueno También Como estamos Acá Vamos Coma Vamos A empezar Hacer un poquitito Con un tema Formal Proteína S-B-M-A ¿No es cierto? Tiene 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 406 aminoácidos 18 El No Conozco Mucho De todo esto Participaría En el ingreso De Peptios Antimicrobial Tradictorio Esto Porque dice Es de Funciona Como Un homodímero Entonces ¿Cómo Saben Que Funciona Como La Alrografía ¿Cómo Saben Eso? Y Si es Funcion Desconocimiento Contradicción Con lo que Dice Arriba Que Participan En el ingreso Eso Creo Que ¿No? Y O sea Pero ¿Qué tipo De Metodologías O Puestas Acá Punto Para Sembrar En ese Caso También Está Puesto Ahí En La Tesis Que Es Por Modelado De Proteína Basado En Homología Que Sugieren Eso Por Eso Simplemente Eso No hay No hay Experimento De Crosslink Que No hay Experimento De Nada Eso Perdón Esto O sea Que Hasta Ahora La Función De Esa Proteína Es Si S S S S Esa Sería La Conclusión De Verdad Por Este Uno Sigma Es Formada Parte Por Transcriptor Y Te Me Podemos Modificación Supongo Que Formada Parte De Regula De Envoltura Es Así ¿No Es Cierto? Sí Puede Ser Sí A la Proteína 12 Tengo Una Pregunta Se Sabe Cuál Es La Cantice BMA Y La Cantidad Que Hay En La Unidad De Proteín O sea El Porcentaje De La Proteína S Y La Cantidad Proteína 12 Que Es Muy Abundante La Cantidad De S BMA Respecto Al Resto De Proteín En Este Caso Es Una Proteína Muy Minoritaria Es Una Proteína Media S BMA Sí Se Expresa Muy Muy Pobremente Es Una Proteína Minoritaria No Sabría Decirte La Cantidad Exacta Pero Sí Se Revolta Que Se Expresa Muy Pobremente Y Que Incluso Cuando Se Aumenta La Producción Puede Resultar Letal Para La Célula Pero No Sabría Decirte La Cantidad Exacta O En Comparación Con Es Una Proteína Minoritaria 12 Sí En Mayor Cantidad Tampoco Te Funciona Acoplada Con Otras Proteínas Si Es Importante Si Lo van a Publicar Me parece Importante La Abundancia Acá Es La Frost O Ahí Y Hay En Tarios Que Hace Yo No No Vi Que Hables Un Poco Sobre Que Estos Compuestos En Lípidos De La Mémbrada No Siento Y Pero Oxidan Importante Que Tienen Por Parte De La Destrucción De Se Dive A La Pero Exidación De Lípidos Con Membranas Y En Los De Glaces Ésteres Con El Cerro Acá No Es Tanto Sobre ADN O De Ser Sobre El Efecto De Lípidos Me Parece Que Nos Damos Cuenta Estamos A La Pero Exidación De Lípidos Por Lo Que Yo Había Consultado En La Bibliografía Estaba Resultado Que Estaba Reportado Que Si bien Se Conoce Mucho Y Está Establecido De La Pero Exidación De Lípidos En Sistemas Eucarióticos En Sistemas Procarióticos Todavía Hay Ciertas Dudas Porque Para El Mecanismo De La Pero Exidación De Lípidos Se Necesitaba Que Los Ácidos Grasos Sean Poli Insaturados Y En Las Bacterias Se Encuentran Principalmente Mono Insaturados O Saturados Entonces Como Que Es Menos Probable O Más Difícil De Detectar Por Ahí Entonces Como Que Estaba Un Poco En Discusión El Tema S De La Pero Exidación De Lípidos En Bacterias Según La Bibliografía Que Consulté Pero Si Es Interesante Tenerlo En Cuenta Desde Que Tengan Algún Enlace Igual De De Igual De Accionan Como Los Enlaces Estres O O Que También Me Parece Que Los Rojos Puedan También Estar Actuando En El Caso De Felibra Bueno Vamos A La Pregunta Que Había Hecho Paula Es Una De Esas Colonias Que Decrecen A 42 Grados Tienen El Penotipo Si Son Revertantes De Algún Tip Más Genético O Si Es Un Tema ¿No Cierto Fenotipo Que Hiciste Un Ensayo De Esas Colonias Que Crecen Fenotipo ¿No Cierto O O Que No Es Una Reversión De Fenotipo Lo Que Debería Aclarar El Ensayo De Complementos Usted Tienen Cuatro Adelos Mutantes No Como No Estoy En Tema De Donde Salen Ea ¿No? Estoy Hablando De Donde Salen Esos Ale Los Mutantes Porque Eviamente Fueron Obtenidos De Alguna Forma De Tantes Porque Vos Decís Acá ¿No Cierto? Que Bueno 6G Y 102G ¿No Cierto? De Alguna Forma Acción De La Proteína Interfiriendo Con La Función O Está Interfiriendo La Degración De La Proteína A La Membrana Interna Como Diferencias Inserta La Membrana Interna De Que Se Inserta Y No Cumple La ¿Cómo Fueron Caracterizados Previamente Estos A Esos Plásmidos No Los Construí Yo Esos Plásmidos Me Los Cedió La Doctora Natalia Corbalán Que Trabajó Con Paula Vincent Y Ellos Los Construyeron Por Mutagenesis Dirigida Y También Con Respecto A Lo Que Vos Planteás De La Inserción En La Membrana También Lo Hablé Con Ellos Y No Habían Comprobado Que A Pesar De Que Habían Perdido La Capacidad De Transporte Esas Proteínas Mutantes Todavía Conservaban La Capacidad De Incorporarse Las Membranas Ah Conservaban La Capacidad O Hasta Un Loto Algo Así Para Demostrar Que Están En La Membrana Entonces Las Mutantes Acá Funcionen Es Un Poco Ambigua De Estas Vos Diferenciar Si Se Inserta O Realmente Mostra Que Están En La Membrana Por Lo Menos Un Tema De Que Están En La Membrana ¿Vos Pones En Un Momento Que Estos Temas Solamente De Esta Sino Que Eso Sería Algo Más General Más Que Indica Podría Sugiere Porque Probaste Dos Cepas Nomás Y Ahí Dica Colica Dos O sea Sería Cepas Que No Sean Del Tipo Cado 12 Para Saber Si Dica No O sea Ahí Podría Sugiere Más Que Indica Y Nuevamente O sea Que En las Mutantes Tengo Un Mito De La Presencia De La Funcionalidad Vos Lo abordás Al final ¿No? Yo También O sea Vos Le sacás Una Proteína Membrada La Obundancia Específicamente Entonces La Membrana Externa Que Es Una Proteína Muy Importante Por Algo Normalmente Llenado Por Lípidos O sea Tocada Para Decirlo De Alguna Forma O sea La Membrana Que Es Una Membrana Desestructurada No Cierto No Sarde Que Va A Tener Algunos Efectos Cuando Vuelos Estérmicos Por Eso Mi Duda Cae Y Podría Ser Otra Más Eterna No Cierto Ahí Tengo Presencia De Funcionalidad Podés Ponerme La Diapositiva 18 De Cloruroférrico Pero Yo la tengo Como 18 Acá Pero No La Tenés O sea Cuando Pones LB Más Cloruroférrico Comparto La Pantalla Por favor Reversión Del Fenotipo Cuando Le echas 50 Micromole Estamos Pero Ahí Mi Objeción El Cloruroférrico O sea Está Como Cloruroférrico De hecho Las soluciones Del Cloruroférrico Van a ser Muy Ácidas Pones 50 Micromolas En 1 1 1 pH Cuanto Hierro 3 Te va a Quedar Ahí En El Medio Rápido Con El Oxígeno Del Medio Y La Concentración De Hierro Entonces Yo No Estoy San Seguro De Hierro O sea Del Orden Los 50 Micromolas ¿No te Convendría Haber Puesto Algún Quizá El Hierro Que Lado De Alguna Forma Para Ver Ese Efecto Mira Con Respecto A lo Que Decís De Que Sí De Que Efectivamente Está Con Ácido Clorídrico El Cloruroférrico Cuando Lo Preparamos ¿Ven Mi Pantalla Compartida ¿Verdad? Sí Sí Se Ve Probamos También Es Es Andro Positiva Que La Concentración De Hierro Que Hay En El Molar O sea Yo creo que Es Muchísimo Más Baja Que Si Y Ahí También La Duda Que Yo Tengo En Si El Fenotipo Es Cuando Vuelve Ponés Otros Calcio Y Magnesio También El Fenotipo Se Revierte Concentración De Hierro Que Quede Ahí También A La Que Tiene El Calcio Magnesio Con Los Fosfatos Del Licar A La Membrana Estamos Es Una Duda Nada Más Te Revisaría Un Poco El Tema De Hierro Que Hay Ahí Lo Del Hierro También Lo Probamos Con Sulfato Ferroso A La Misma Concentración No Sé Si Con Sulfato Ferroso También Pasará Lo Mismo Que Que Vos Planteas Del Cloruro Bueno Ahí El Sulfato Ferroso Es Otro Es Soluble O sea PH7 Soluble El hierro 2 Es Muy Soluble Si Esa De De La Concentración De Hierro Intracelular O La Intracelular O sea Vos Medimos Cierto Vuestro Intracelular Indirectamente No veo Por qué Habría De Variar La Cantidad De Hierro Intracelular O sea No hay Hierro Libre Dentro De La Célula De Inas O Está En Forma De Hemo No Creo Que Haya Hierro Intracelular O sea Si La Bacteria Simplemente Crece Estamos O sea Es Un Tema De Que La Con Lo Cuál No Me No Me Resulta Esto Es No Ven Diferencias No Sé Como No Miran O sea En este Experimento Lo que Miden Es Con El Promotor Del Gen RIPB Y Una Fusión Con El Gen Laxeta Que Ahí Se Ve La Inducción Que RIPB Se Induce Cuando Hay Bajos Niveles De Hierro Intracelular Claro Pero Ustedes No Ven Diferencia Ante Las Dos Circunstancias Más Yo Simplemente Tampoco Esperaría Ver Diferencias Porque Creo Que La Concentración La Bacteria No Tiene El Hierro Necesario No Va A Crescer Directamente Las Que Están Creciendo Van A Tener La Concentración Creo Que Vayan A Ver Diferencias Entre La Parental Y La Mutante Remarco Eso Puedes Poner Las Conclusiones Parciales Dos De La Parte Del Hierro Del Estrés Oxidativo La La Que Está El Mualer G Sí Sí Ahora Sí Ahora Sí La Punto 12 Si No De 42 Grado Lo Cual Podría Estar Relacionado Con Eso Es Lo Que Estaba Discut Yo Te Discutía Antes Quizás Hierro Esté Cumpliendo La Función Que ¿Ustedes Han Puesto Otros Gelantes De Hierro En El Medio Otros Gelantes Más Comunes De Hierro En El Medio ¿Qué Serías? Mira Lo probé Una Vez Con Dipiridil Ese Ensayo Lo Habíamos Hincho En Medio Mínimo M9 Suplementado Y Bueno No No Veíamos Crecimiento En Medio Mínimo Conditiril Bien Está Bien Y Probaron Otros GTA EDTA Por ejemplo No 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 Probaron No Lo Probaron Ok Respecto Los La Comparación De Proteomas Del EMBUS AB101 Disculpa, ¿qué me dijiste que no entendí? La diapositiva donde comparan proteomas entre B108. A ver. ¿En qué parte vamos a hablar? Ah, también un tema ahí de las proteínas, o hablar de la expresión de tuyo correcto sería el estado estacional más o menos expresada, ¿no es cierto? Uno lo que ve es la íntesis y la degradación, o sea, es puntual. La metina podría estar expresada mucho la proteasa que está siendo regulada. Por eso, yo no pongo, hay que poner 278 proteínas, si las proteínas están más altas, ¿cierto? En la JBL. Y en el otro caso, yo podría al revés, 67 están más bajos, ¿cierto? Ah, sí. Porque entre 101 con la MS-4100, o es que más expresadas, perdón, y 97 están, digo, el estado estacional es la proteína más alto, o sea, la que no hay 97 es más bajo el estado estacional. Ese es un mito formal nada más. ¿Encontraron entre esas proteínas, no es cierto, que era un TOLC y S-DMA? Porque acá ustedes están bien de INAS, pero ¿encontraron, por ejemplo, la U-C-DMA y de TOLC? ¿Se aparecían en el análisis proteómico, si las nombraban a TOLC y S-DMA? Está bien. O sea, que no estaba. Este BMA, me acuerdo que me fijé, el BMA no estaba, no aparecía, TOLC creo que aparecía, no me acuerdo si aparecía muy bajito o algo así, y consulté con la gente que había realizado el análisis proteómico, y en su momento me habían explicado por qué podía ser. Ahora no me acuerdo la explicación, pero como que era normal, que me quedé tranquila, que no era que estaba la proteína TOLC en la membrana, sino, no me acuerdo por qué, era que aparecía alguna referencia o algún valor ahí. Pero que no era que estaba presente la proteína. Quizás ya, porque esto se hace por más, con algunos péptidos parecidos y puede llegar a aparecer, pero igual la edad era mucho menor, por lo menos, o sea, se veía la diferencia. Donde ponés, ¿no es cierto?, el análisis de lo fallando, o que están fallando, o que están abocando, pongo el MC4100, creo que hubo una o dos diapositivas después de eso. Acá. Esa es esa, la anterior. La anterior. Esto me llamó la atención. El aminoácido se está incrementado, está muchísimo, vitaminas, o sea, y el metabolismo es el que es más, ¿no? Pero vos fíjate que el aminoácido es, supongo que será la biosíntesis de aminoácidos, ¿no? Sí, de nucleótidos, o sea, esta bacteria tiene, o sea, está en nucleótidos como, ¿no es cierto?, la síntesis de aminoácidos, síntesis de la masa, o sea, es como si tuviera un recambio de proteína, lo cual es coherente con el hecho de que suele estar en membrana, sabemos que genera una degradante, ¿no es cierto?, en las proteínas de la envoltura, ¿no? Me extrañó la síntesis de aminoácidos. Visualidad, además de la enteroactina que midieron, midieron si alguno de los, cuando uno mira, no es cierto, compara también, me extrañó un pedido con triptona o el medio MH y la composición de un medio de residuos libres como ustedes lo cual. Ustedes midieron, o sea, en esa, por ejemplo, echándole distintos aminoácidos, fenotipos también, además de la enteroactina, porque también es la acción de la enteroactina lo que las previas dan al fenotipo. Mi pregunta va a no particular, ¿qué podría revertir el fenotipo? Sí, no, no medimos aminoácidos de manera en particular, o sea, el efecto de aminoácidos particulares no lo medimos. Pero sé que lo hacen también para ver, digamos, si hay alguno en particular, cuando uno suplementa con la triptona, si se revierte con alguno en particular, pero nosotros no lo hicimos. Bueno, pues las conclusiones generales, ¿podés ponerlas? Y ya termino con esto. Está bajo el estrés oxidativo, ¿cierto? Lo que le pasa a esta bacteria es que tiene déficit encima del estrés oxidativo respecto a la bacteria. Sala alterada por dos mutaciones, ¿no es cierto? Ahora va a haber disparado todo el sistema de estrés del émpleo, ¿no es cierto? Va a ser mucho más sensible. Por eso cualquier cosa que ustedes le pongan para liquidar ese estrés oxidativo, ¿no? O la generación de cualquier otro producto reactivo del oxígeno. O sea, si eso va a reducir el estrés oxidativo, le va a permitir a la bacteria. No estoy tan de acuerdo con la parte 3, ¿no? Que el presión de un estrés del émpleo y que eso es lo que está conduciendo el estrés del membrano. Y respecto a la acumulación del terobactivo, ¿ustedes han hecho mediciones de la gada en estas células? ¿O retenidas por alguna otra metodología? No, no. Basado más que nada con la última conclusión, sobre todo planteábamos como es hipótesis basándonos en bibliografía y sobre todo bibliografía reciente que planteaba, por ejemplo, esto. De que en mutantes TOL-C en condiciones limitantes de hierro se acumulaba enterobactina y la acumulación de esa enterobactina desencadenaba la respuesta de estrés de membrana CPX. Y antes de eso, eso es como lo más específico. Y antes de eso también hay otros papers que hablan que la acumulación de metabolitos tóxicos o de otros productos en las mutantes TOL-C desencadenan los distintos sistemas de respuesta a estrés de membrana. Bien. Bueno, en sugerencia, lo que te decía antes de probar distintos dios mínimos precisos de glucosa con los cuales pueden variar los distintos aminoácidos. Porque se me ocurre a mí, si la bacteria está quizá bajo un estrés osmótico también debido a la permeabilidad de la membrana debido a la... Sí, hay aminoácidos en particular, por ejemplo, las anomalías, la prolina hecha de la flora. Y ser que prolina sea precisamente uno de los aminoácidos es involucrada en la entrada de... Simplemente algo que se me ocurrió leyendo la tesis, ¿estamos? Bueno, es decirte nada más y bueno, te felicito por el trabajo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Viale. Vamos, y bueno, le cedo la palabra al doctor Raya. Tienes que activar el micrófono, doctor. Ahí. Perfecto. Decía que te felicito por el trabajo. Leer la tesis fue muy agradable. Entonces, he aprendido bastante de la fisiología de una esquerica de coli en particular. Y por otro lado, el tipo de experimentos que se plantearon, de alguna manera presentan un desafío para que uno piense en alternativas también. No tengo ninguna para proponer, pero es bastante lindo el tema. Te felicito hoy al doctor Salomón y al grupo de trabajo. Muchas gracias. Quiero volver, tenía una pregunta que tiene que ver con el último comentario del doctor Alejandro Viale. El contexto de esta bacteria es que tenemos tres niveles estudiados. Hierro, limitación potencial de hierro, el estrés oxidativo y un problema a nivel de daño de envoltura. Y coincido con que posiblemente el principal defecto ahí es el daño de la envoltura que genera todos los otros defectos. Estoy de acuerdo con el estrés oxidativo y quizás pueda cuestionar un poquito lo que es limitación de hierro. Porque vos tenés el daño de la mutante que generas es una mutante doble que carece de la proteína S, B, M, A, y tiene ya sea A o B negativo, o sea una delección, o bien la S, creo que es. Y en ambos casos esas proteínas pueden crecer sin necesidad de producir un entero bactilo. Entonces, quizás el efecto de hierro que ustedes observan tiene que ver más, y esto lo digo, me hago cargo, pero no estoy tan seguro de que el hierro en qué medida puede contribuir también a estabilizar esa envoltura externa, como lo hace el calcio y el magnesio. Una de las preguntas que quería hacer es el efecto de población. Ustedes proponen que cuando la bacteria crece en medio sólido, hay un efecto de población. ¿Cómo visualizas ese efecto de población? O sea, ¿es un contacto único célula-célula? O sea, ¿que una célula induce a la otra a producir un factor que es el factor que favorece el crecimiento en alta densidad? ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, pensábamos que podría ser alguna sustancia que producía la célula y que difundía al medio, y que cuando está la célula solita, cuando uno inocula baja densidad en una placa, esa sustancia que pensábamos, ese factor que es el que después planteamos ensayos para analizar de qué tipo de factor estábamos hablando, cuando la célula está solita en una placa, ese factor difundiría. En cambio, cuando hay una alta densidad en una placa o bien en el cultivo líquido, como comentábamos hace rato con Paula, al haber una mayor densidad de células, se acumula mayor cantidad de ese factor, y eso es lo que está estimulando el crecimiento en esa zona. Bueno, también en su momento hemos pensado que podría ser algún tipo de protección cruzada, digamos, que haya entre las bacterias y que eso esté estimulando. Pero bueno, después no hemos ido más por el factor que después hemos terminado viendo que podría ser entero Martín. Cuando hablamos de densidad, hay un experimento donde vos colocas 5 microlitros en una dilución 10 a lo menos 4, y en ese 5 microlitros tenemos entre 500 a 1500 células. Creo que en un área tan pequeñitas. Creo que en un área tan pequeñita de 5 microlitros está bastante denso. Y sin embargo, no hay crecimiento. Sí, claro, sí, sí. ¿Hay otra alternativa para que se dé esa relación célula-célula, que no sea necesariamente una inducción de un factor de una célula respecto a otra? ¿Vos visualizas otra alternativa? Bueno, las que hemos ido hablando a lo largo de esta tesis han sido ese factor, o después también que pueda ser alguna protección del estrés oxidativo. Como comentaba antes, también se ve esta protección en las mutantes que son sensibles a estrés oxidativo, como las mutantes sensibles a peróxido. También se ve que hay una protección entre ellas por degradar el peróxido local cuando crecen en alta densidad. Pero esas eran las reportes que pensaban. Si bien ustedes ven que hay un factor, incluso producido por la mutante, creo yo que el factor ese no necesariamente es enterobactina. Podría ser, pero hay algo más ahí. Y por otro lado, vuelvo un poco a la observación de Paula, en donde una célula creciendo en un medio mínimo en presencia de glucosa, se observa una lisis celular. ¿No han considerado ustedes que en esa densidad de 500, 1500 células puede haber algunas que lizan y liberan? Eso podría explicar incluso la mutante S, que sintetiza la enterocina, perdón, que la sintetiza pero no la secreta y sin embargo te complementa. Posiblemente sea un problema de lisis celular, sumado al hecho de que hay un problema a nivel de envoltura celular. Claro. Sí, sí, es verdad eso de la lisis, sí se lo observaba. Porque incluso fíjate que cuando vos pones esa dilución, corregime, creo que es de al menos 3 en placa, vos tenés 1500 células y no tenés un crecimiento que es saturado, sino colonias aisladas. O sea, posiblemente, y no es un problema de reversión, es un problema quizás que en ciertas zonas hay lisis celular y que contribuyen con el factor factoris que facilitan la recuperación a 42 grados del pie. Sí, 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 es verdad. Tenía también la sugerencia de usar de valor de glicimbetaina, porque ustedes utilizan cloruro de sodio 0,5 molares, un 3%, bastante alto, pero no ven ningún tipo de reversión ahí de ese fenotipo. Y más que nada tengo otra pregunta, volviendo un poco a la mutante, cuando ustedes hacen el estudio de proteómica, llama la atención de que en todo lo que es las categorías funcionales, básicamente todas, menos una, están aumentadas. En la mutante respecto a la MC4007. Esa una que es invertido en el fenómeno es en el metabolismo de carbohidratos. O sea, en la mutante está muy disminuido todo lo que tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos. Y cuando vos creces la célula en presencia de glucosa, en un medio mínimo, se acelera ese proceso de lisis. ¿En qué medida hay un mayor daño en presencia de un metabolismo respiratorio, fermentativo? No sé. Es un comentario, más que nada. Ya que hablamos de proteómica, me llamó la atención... Cuando miro abajo es porque anoto a veces cosas de lo que van hablando. ¿Perdón? Que perdón por ahí si me ven que miro abajo es porque estoy anotando sus comentarios. Una de las proteínas que no encontré en las tablas, posiblemente está y no se mencionó en el estudio proteómico, proteómico es la proteína, el factor sigma S, RPOS, que es uno de los principales factores de estrés a nivel de fase estacionaria. ¿No recordás si eso estaba aumentado? ¿Era una depresión única? Mirá, me parece que lo analicé y no estaba. O a lo sumo habrán sido muy poquitas, si es que encontraba, pero no algo relevante como para incluirlo como una categoría más en estudio. Pero sí, si alguien sigue en el tema, podría volver a analizar bien todo lo de proteómico. Y en ese estudio proteómico que tiene para mí una limitación, una salvedad, vos estás estudiando células aisladas, o sea, la mutante crecida a 42 grados centígrados, pero en medio líquido. No, en ese caso es medio sólido, pero en alta densidad. Ah, o sea que hay un crecimiento, está, perfecto. ¿No observaron algún tipo de incremento de autolicinas o proteínas relacionadas a fagos? Me acuerdo y no, pero podríamos analizarlo también con más detrás de ahí. Bueno, este, este es una, este, los experimentos comentan que el efecto se observó incluso creciendo las células en condiciones anaeróbicas. Y que, si bien hubo una reversión, el tipo de células que observaron eran, tenían su, o sea, no eran normales, digamos. Y no era una reversión completa. Ese estudio es un estudio de fermentación, digamos, o es un estudio de respiración anaeróbica. O sea, en vez de sacar, sacaron el oxígeno, le pusieron nitrito, algo por el estilo, para que respire la célula, o directamente fue una fermentación. Con glucosa y no, nada más, ni en la caja de anaerobiosa. Posiblemente la producción de compuestos de, como acetato o algo que fermente ahí es que es que es que es que es que es más tóxico, o sea, incrementa la toxicidad, ¿no? Ah. Un comentario respecto al fondo genético, porque vos construís dobles mutantes utilizando originalmente la célula MC4100. Y después repetí el experimento utilizando la célula MG16525 y la 25BW25513. Y llegás a la conclusión de que no importa el fondo genético. Ahora, el origen de esas células es más o menos idéntico. Tienen historias distintas, pero yo no sé si es tan válido esa conclusión. Sí, sí, es verdad. También me lo dijo el doctor Viale, que diga, sugiere más que... Ah, eso lo perdí. Está bien, está bien. Sí, sí. Y lo último, y esto es, cuando uno agrega catalasa en el medio LV, catalasa, acá está demostrado por estudios de bibliografía de que hay una gran acumulación de agua oxigenada en un medio LV. Le agregan catalasa y la célula puede recuperar el fenotipo. Ahora, el grupo prostético de catalasa es un hemo. ¿No podría ese grupo hemo contribuir a la recuperación de, no necesariamente por una eliminación de agua oxigenada, sino por una captación del hierro que está presente en la enzima, ser causal de la recuperación del fenotipo? Eso lo dejo con duda, no sé. Sí, lo habíamos pensado, me parece que en ese caso como que habría que usar más cantidad de catalasa para poder ver eso, como que las concentraciones que usábamos eran más que nada para ver su actividad enzimática y degradar el peróxido. Pero sí, lo podríamos analizar desde ese punto también. Bueno, no tengo, creo que es todo. La felicito nuevamente, te felicito y al doctor Salomón. Muchas gracias Raúl y gracias por todos tus aportes también sobre la tesis. La verdad que es muy interesante y bueno, si se puede incluir alguna de estas cosas en el ejemplar final, las incluso. Bueno. Muchas gracias doctor Raya. Y bueno, Lucila, no sé si querés hacer algún comentario. Sí, sí, muy breve. Yo solo felicitarla a Vicky y a Raúl por el trabajo, porque doy fe del trabajo arduo. Hemos tenido reuniones de comisión de horas, de quedarnos hasta la noche discutiendo sobre las mutantes, que puede ser que con el cloruro férrico ni les cuento, pero por supuesto muy enriquecedora, muy, muy. Como dice Paula, Raúl sabe tanto y con Vicky, y bueno, estaba Augusto también, tengo que dar crédito que entre los cuatro, mucha discusión, me encanta, me encanta el trabajo, te lo dije cuando la escribiste, la presentación estuvo impecable, me gustan las diapositivas, bueno, solo eso, felicitarlos y un gusto haber participado con ustedes en este tiempo de discusión y de análisis de la tesis doctoral. Así que hay muchas felicidades, Vicky, en lo que emprendas, que yo te digo Josefina, pero bueno, ahora en todo lo que emprendas. Y eso nada más. Muchas gracias, Lugo. A vos también agradecerte por todo tu apoyo durante las reuniones y fuera de las reuniones en todo esto. Vos y Augusto saben todos los problemas que han venido surgiendo en el medio y tratar de encontrarle la vuelta. Así que gracias a ustedes por su tiempo, por su disponibilidad y por su apoyo. Si uno llega a esta instancia es porque ha tenido apoyo de muchos lados, así que les agradezco a todos. Un beso. Bueno, muchas gracias doctora Saavedra. Bueno, hasta aquí la instancia de preguntas y comentarios del jurado. Lo que yo haría ahora es quedarme con el jurado. Voy a dejar de transmitir un ratito. Los pongo, Vicky, a vos y al doctor Salomón en sala de espera un ratito. Me quedo con el jurado por el tema del acta y volvemos. ¿Te parece? Bueno. Ya en un ratito volvemos. Gracias.